Nos reunimos hoy aquí para conmemorar un año más del aniversario luchoso de Tzhak Rabin, asesinado el 4 de noviembre de 1995 por Igar Amir, un joven extremista religioso. Muchos hemos aprendido sobre el llegado de Rabin, como uno de los líderes más importantes del Estado de Israel y del pueblo judío de los últimos tiempos. Un hombre que en su momento supo hacer la guerra, pero que también entendió que el acercamiento, el diálogo y la tolerancia representaban un arma muy poderosa para alcanzar la paz y de esta forma guiar a su país hacia una nueva etapa en la que se pudiera conectar al futuro en un ambiente de estabilidad, colaboración y crecimiento con sus vecinos. Pero desgraciadamente este sueño se vio truncado por las balas de la intolerancia. ¿Pero qué lección es la que nos deja Igar Amir? ¿Cuál es realmente la naturaleza del ser humano? A lo largo del tiempo, la historia de la humanidad ha demostrado que no somos capaces de coexistir con nuestros semejantes. Somos seres imperfectos que nos ocupamos más de nuestras diferencias que en construir un mundo en el que la paz, la tolerancia y el entendimiento sean las bases de nuestra sociedad, para que habitemos en un mundo mejor, un mundo sin guerras, de las que nunca hay vencedores, si no dolor. Ante esto me pregunto, ¿cuál es nuestro papel y qué podemos hacer nosotros? ¿Realmente podemos hacer un cambio sustancial? La respuesta es sí. La suma del día a día de nuestros actos es la que puede marcar la diferencia. Seamos diferentes. Ocupémonos en construir una sociedad en la que nos veamos como hermanos. Nos apoyemos y resolvamos nuestras diferencias. Seamos tolerantes y congruentes con los valores universales que rigen el mundo. Mejora 1. En el año pasado, en el año pasado, se encontró un saludo de la ciudad de la ciudad, y es más importante en la alegría, como tú, también si es diferente de nosotros, desde el mundo. Por lo tanto, el resto de la Comisión de Israel, Yitzchak Rabin, se presenta un punto de vista en la democracia de la israelí. 3 de la guerrilla de la cintena, son otra vez que se presenta a la sociedad no sobreviviente, que no se puede tener en cuenta de las escuelas. El proceso de la Comunidad de Israel y de U.D. está en el momento en el caso de la paz y la abana, la hipóquia, la risonía, la trabajo de trabajo y la seguridad y la cifra 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 y la cifra. Es el poderoso que nos hagan. Es el poderoso y el poderoso para nosotros. Ana, de todos ustedes, ¡Dirad a un hombre y no un chico! ¡In tu hogs, accedí a la vida de los que nos han perdido. Así es que nos hagan un trabajo más grande, más grande y más grande y más grande. ¡Ellos evitar a la gente para que se vayan a la vida! ¡Ellos que no hayan ganado, pero no hayan kvotado en cualquier otro lugar! Estoy orgullosa de que esta escuela, desde el primer año de la muerte del asesinato de Yitzhak Rabin, sigue haciendo esta conmemoración, siempre tomando en cuenta lo que tenemos que aprender del pasado, pero también mirar hacia el futuro y entender que ustedes son los líderes de mañana y están en sus manos hacer con que este mundo sea un mundo de bien. Recuerdo con mucha emoción la primera vez que vine a Targut, a esta escuela hace tres años, justamente para conmemorar el Día de Rabin. Y me conmovió mucho ver a ustedes recitando, cantando, explicando en hebreo, en español, la importancia de ese día. Y me acuerdo haber sentido como si estuviera en Israel. Así que, mis agradecimientos por su compromiso y por hacer todo lo que ustedes están haciendo. Hoy, 23 años después de aquel terrible evento en el cual se asesinó un primer ministro en Israel, tenemos muchas lecciones todavía por aprender. La primera lección es no olvidar a dónde nos puede llevar el odio y la incitación. Más hoy en día, en días de desacuerdo entre nosotros, en Israel, en el pueblo judío, tenemos que seguir, como ustedes bien han tomado como lema principal, entender que es muy, muy importante aceptar el otro y predicar por la tolerancia. La segunda lección, si puedo citar a mi mentor, Shimon Pérez, que fue compañero y socio de Itzhak Rabin en la lucha por la paz, Pérez decía que se puede matar a un hombre, pero no se puede matar una idea. Y la idea de la paz es una idea que sigue siendo para nosotros, para el pueblo de Israel, y para el pueblo judío, no solamente un anhelo, sino también un objetivo, una política de Estado. Tenemos que seguir luchando por la paz y al mismo tiempo también saber defendernos. Como vemos en estos últimos días, Israel sigue siendo enfrentado a retos y amenazas y seguirán sabiendo cómo defenderse, pero siempre y cuando en una posición de fuerza es más fácil negociar un acuerdo de paz que por una posición de elegido. Yo creo que Rabin ha dejado a nosotros un legado porque siendo un hombre que luchó en las guerras y fue un soldado, al final entendió que debería ser un soldado por la paz y sacrificó su vida en nombre de la paz. De hecho, tenemos aquí en México un proyecto, no sé cuántos de ustedes lo conocen o lo saben, pero la embajada de Israel junto con la comunidad judía está tratando de nombrar y de nombrar, o recordar, mejor dicho, un centro cultural muy importante, un auditorio en la Universidad de Nahuac y esperamos poder realizar nuestro objetivo de que sea, que se llame el Centro Cultural Itzhak Rabin. Para concluir, quiero decirles que tuve el gran privilegio de conocer a Shimon Pérez y a Itzhak Rabin y tomar un poco de su ejemplo y creo que ustedes son los futuros líderes de la comunidad judía y de México y ustedes deberían entender la suma importancia de predicar por la tolerancia, por la convivencia, por la paz para asegurar que nosotros vivamos en un mundo mejor, mismo aquí en México, pero también en el Estado de Israel. Seguimos luchando por la paz, por la tolerancia, por el amor al prójimo y así aseguramos un mejor futuro para el pueblo judío y para el Estado de Israel. y así aseguramos un mejor futuro para el pueblo judío y 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 para el pueblo judío. y así aseguramos un mejor futuro para el pueblo judío y 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 para el pueblo judío. Lo que hayan elegido en el cielo, y no es la suerte, y no es el cielo, 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 y no es el cielo. Ay, se sentía, me enamoró, me enamoró, me hizo feo. Ay, se sentía, me enamoró, me enamoró, me enamoró. Ay, se sentía, me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró. Ay, se sentía, me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró. Ay, se sentía, me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró. Ay, se sentía, me enamoró, me enamoró, me enamoró. Ay, se sentía, me enamoró, me enamoró. Ay, se sentía, me enamoró, me enamoró. ¡Gracias por ver el video! No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Eleonora Roosevelt Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuimos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. John Fitzgerald Kennedy Las diferencias no están destinadas para vivir, sino para enriquecer. Los hombres hemos construido muchos muros, pero pocos puentes. Newton A paz no puede mantenerse por la cual y solo puede lograrse con comprensión. Albert Einstein La Deseada Igualdad no puede existir en la sociedad como no existe en la naturaleza. La paz comienza con una sorpresa. Madre Teresa No hay ni nefasin. Hay solo un camino para la oración con los padres. Un mundo mejor, un mundo mejor, un mundo mejor, un mundo mejor, un mundo mejor. Un mundo mejor, un mundo mejor. Un mundo mejor, un mundo mejor. Un mundo mejor, 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 un mundo mejor Todos los hombres nacen iguales, pero tu última vez que lo son, Abraham Linn. Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos, Moshe Deir. Que cada hombre reconozca a su prójimo como a su igual por naturaleza. El quebrantamiento de este precepto es el orgullo. Thomas Hobbes La prueba de valentía viene cuando estamos en la minoría. La prueba de tolerancia viene cuando estamos en la mayoría. Ronald Stockman Todas las ideologías que justifican el asesinato acaban convirtiendo el asesinato en ideología, en chagravia. Todos los hombres, todos los hombres, no te desná. No te desná. No te desná ni a dame, también aquellos que no muencan con ellos. Shalom a ver. Existe apenas una manera radical de preservar el ser humano. Sin armaduras, tanques aviones o perteneficaciones de concreto. La solución radical, señores y señores, se llama paz. Rabin. El problema de la igualdad es que la creemos solo con los abrigos. Henry Becque La igualdad tal vez es otro derecho, pero no hay poder humano que alcance jamás a convertirlo en hecho. Honor es falsa. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Gane. Una de las pruebas sinceras del respeto es escuchar lo que otros tienen que decir. Right on my team. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!